Muy buenos días, amigas, qué gusto encontrarlas aquí en este segmento de tejido. Hoy vamos a terminar esa cartuchera para la escuela, para el kinder, o también la podemos hacer para el maquillaje. Bueno, podemos hacer un... para echar esas monedas que tenemos en la cartera. Bueno, nos sirve para bastantes cosas. Vamos a repasar un poquito. Les contaba que estábamos trabajando en la aguja Yasmín, con 25 cadenetas y vamos a trabajar la puntada que deseamos. Nosotros utilizamos para el proyecto la que es tunecino, que como pueden ver la diferencia, ¿verdad? No es crochet. Es una rama del crochet, se ve muy diferente. Y esta que les tengo aquí es con la misma aguja, pero la puntada de dos agujas o el musgo. Ok, vamos a trabajar 25 cadenetas o el tamaño que ustedes elijan. Para empezar a montar, 15 o 25 vueltas. Ustedes eligen el tamaño que lo desean. Si es para pinceles, si es para maquillaje, lápices de maquillaje, si es para agujas de tejer, que bien lo podemos hacer, el tamaño ustedes lo eligen, ¿verdad? Esa es la ventaja de este proyecto. Al trabajar esos puntos con las 25 vueltas o 15 vueltas que ustedes elijan, nos va a quedar esta pieza así, ¿la ven? Aquí nosotros ya pasamos a forrarla. Siempre que nosotros hacemos una cartera o que hacemos un bolso, tiene que tener forro para que ese forro no se nos vayan a salir las cosas que tenemos. Aquí yo ya se los, bueno, lo cortamos del tamaño que nosotros deseamos y lo vamos a doblar un centímetro adentro, más o menos. Ustedes lo eligen un cuarto de pulgada, medio centímetro, eso depende de cómo ustedes se sientan mejor, si lo van a hacer a mano o a máquina. Para mi gusto es mejor a mano. El acabado es más bonito que a máquina porque a máquina a veces nos puede estirar el tejido. El tejido, cuando la patilla aplasta, entonces nos lo puede estirar un poquitito más, cosa que no nos pasa a mano. Y vamos a trabajar haciendo un punto escondido, ¿verdad? O un punto como de ruedo. Lo ven, vamos a trabajar en uno, tomamos parte del tejido con la tela, ¿verdad? Y en otro, yo dejo siempre el dedito ahí como para tener siempre la misma medida, ¿lo ven? En uno no pellizco, como ustedes pueden ver aquí, no pellizco. Y en el que sigue, vengo y tomo las dos telas o pellizco las dos telas. ¿Lo ven? Lo voy acomodando. En este no lo pellizco, solo tomo a uno. Y en la siguiente sí. Podemos pegar también, aquellas que ya tienen un poquito más de experiencia, podemos ya pegar el forro con el zíper. Pero si no, lo podemos hacer independiente, que nos va a quedar más bonito y más firme. Aquí lo bueno es que nos quede flojo, que no se nos talle, para que no nos cambie la medida del cuadro que nosotros formamos, ¿verdad? Aquí formamos la primera esquina y bajamos con la misma puntada, siempre cuidando que nos vaya sobrando un pedacito de la tela que formamos tejida. Recuerden que todo lo que nosotros formamos tejido es tela, ¿verdad? Estamos haciendo una tela. Ok, entonces así vamos a seguir con nuestro forro. Aquí yo me ayudé con los alfileres para que ustedes lo vean, pero quería hacerlo así. Ok, vamos a cortar aquí y vamos a colocar, una vez que tenemos el forro, vamos a colocar el zíper, que yo lo tengo acá. Vean qué importante esto. Vamos a colocar el derecho del zíper con el derecho de la tela tejida, insisto, ¿verdad? Después no sabíamos cuál tela era la que estábamos utilizando. Cuando nosotros lo tenemos listo y preparado, nos venimos y nos ayudamos con la aguja o con el hilo. ¿Ven? Si nosotros queremos el forro, lo podemos pegar aquí en una sola costura, a mano, insisto, siempre. Es mejor. Si ustedes están ya y les gusta, muchas les gusta la máquina, pueden pegarlo a máquina. Lo ven aquí y vamos a utilizar o la misma puntada, ¿verdad? Vamos a utilizar la misma puntada o bien podemos utilizar la puntada máquina que se utiliza a mano también, ¿verdad? O la puntada que ustedes se sientan mejor. También podemos utilizar el punto ojal o trencitas, las cadenetas del bordado. Todas esas puntadas las podemos utilizar aquí. ¿Lo ven? Aquí nosotros vamos pegando el zíper. Es muy importante y quería ponerles este ejemplo. Este zíper es un poquito más grande de la tela que nosotros estamos trabajando tejida. Es importante que vean cómo podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos un zíper a mano o los zíper no vienen en el tamaño que los necesitamos. Podemos comprar un zíper grande. Recuerden que todos estos sobrantes los vamos escondiendo para que el acabado final sea bien bonito, ¿verdad? Y no se nos vea. Aquí, aunque nos cueste un poquitito, le vamos a dar vuelta y lo vamos escondiendo. Aquí, obviamente, el hilo que nosotros vamos a utilizar tiene que ser similar al que estamos tejiendo. O el zíper, ustedes toman la elección. Yo tomé los zíper diferente para darle un contraste bien bonito. ¿Lo ven? Aquí, llegamos. Pero he decidido el hilo blanco para que ustedes tengan una idea de cómo va quedando. Cuando yo termino ahí, yo puedo venirme, bueno, me voy a venir y voy a pegar el zíper del otro lado. ¿Lo ven? Aquí. De la misma manera. Le doy vuelta por el revés y aquí lo voy a pegar para que al darle vuelta me quede la cartera como se ve en la muestra. ¿Lo ven? Bien, el zíper, si yo lo tengo aquí, que es más pequeño, lo quiero más pequeño, lo muestro y aquí le voy a hacer una puntada para que no se me corra, ¿verdad? Para que no se me abra o pase derecho el carrito del zíper y se me safe, que va a ser más difícil. Una vez que nosotros tenemos el zíper pegado, que se nos va a ver más o menos así, ya queda en nuestro criterio cómo nosotros lo voy a pegar aquí con el zíper, con los alfileres, para que ustedes lo vean y pueda quedarles más fácil. Porque esto lo pueden hacer, como les digo, con cualquier tamaño de cartera, ya sea grande o sea chiquitita. Ok, aquí y vamos a tomar y vamos a cerrar todo junto para que nos quede con este acabado de los dos lados. ¿Lo ven? Es muy, muy, muy sencillo. Así nosotros podemos trabajar con una, con lápices, con pinceles, con lo que nosotros deseamos. Bueno, muy bonito proyecto.